Buenos días a todos. Estamos retransmitiendo de nuevo ahora con la charla Aprende Matemáticas Jugando con Rakim, app inclusiva para párvulos. La persona que va a presentar esta aplicación va a ser Marion Garolera, que es experta en tecnologías y género y es asistente de investigación en CDETI. Además, esta exposición es una exclusiva porque es la primera vez que vamos a hablar de este proyecto, así que estamos muy contentos de poder compartirlo. Os dejo con Marion. Hola a todos. Mi nombre es Marion y les voy a compartir muy por encima lo que es Rakim. Rakim es un proyecto aún en desarrollo, así que vamos a ver a grandes rasgos cómo funciona esta aplicación. Ahí se ve bien. Rakim es una aplicación que hemos desarrollado en CDETI. Con este argumento, con esta idea, nosotros pensamos que el desarrollo del razonamiento lógico-matemático en la edad de los párvulos es algo fundamental. Entonces en esa edad es importante desarrollar lo que son los precursores de matemáticas. Y nosotros queremos desarrollar esos precursores de matemáticas a través de una aplicación que se basa en el juego, que sea entretenido para los niños. Y es especialmente importante esto de aprender las matemáticas en las niñas porque existe cierta evidencia de que las niñas participan menos de las carreras científicas de ingeniería, ciencia, matemática, etcétera. Entonces dándoles herramientas que sean entretenidas para ellas especialmente y dándoles también que vean que las mujeres son partícipes de la ciencia, en el fondo puede ayudarlas a motivarles que ellas participen. Entonces les quiero comentar un poco quiénes somos el equipo de Rakim, somos un equipo interdisciplinario, muy motivados, venimos de la psicología, la comunicación, el diseño, la pedagogía, la ingeniería y que hay en esas disciplinas tan distintas en el fondo nos ha ayudado a poder en el fondo hacer un sistema completito, poder evaluar como las distintas cosas que significa hacer una aplicación. Y vamos a ver más o menos en qué consiste esta, en las áreas que tiene Rakim. Rakim la hemos desarrollado con estas cuatro áreas. ¿Qué les voy a contar de qué se trata? Ahí sí, sí. Tenemos el escritorio virtual, que es la parte principal de la aplicación, donde tenemos herramientas que son como libres, que los niños, niñas y niñas con sus cuidadores pueden en el fondo jugar libremente. Existen como distintas herramientas y la idea ahí es que puedan como ir haciendo actividades que sean desafiantes para los niños de acuerdo a su como nivel de habilidad. ¿Y por qué este escritorio libre y no juegos que sean como más estructurados, más lineales? Es porque los niños de repente son tan secos como tan inteligentes que cuando son algo lineal empiezan a hacer actividades, las entienden y ya se aburren. Si es que son como siempre las mismas actividades. Entonces, el tener un escritorio virtual más libre hace que ellos puedan como explorar más y como que no muera tan rápido la aplicación. Pero bueno, sí, tenemos juegos, que es como la segunda partecita de Rekin, donde sí hay juegos que son más lineales, que son más específicos y que igual los niños pueden ahí jugar como ellos más solitos. La otra parte importante son las biografías, que hemos seleccionado con mucho cuidado a un set, un grupo de mujeres que como que representan a las mujeres de la ciencia y que las hemos elegido para que vengan de distintas realidades sociales, que han aportado a la ciencia de distintas formas y que han como luchado un poco con este como ambiente tan de repente tan inhóspito para las mujeres. Y la última parte que no es la menos importante son los saberes de los pueblos originarios de Latinoamérica que son pequeñas narraciones que cuentan como ciertos descubrimientos o saberes que tenían los pueblos originarios, en el fondo para mostrarle a los niños que no todos los conocimientos científicos vienen de Norteamérica o de Europa o de los lugares que son muy cercanos, sino que también nuestras comunidades, nuestras culturas también tienen saberes que son importantes de rescatar y reconocer. Entonces vamos a conocer cómo es esta aplicación por dentro. Este es como el escritorio principal. Como pueden ver, arriba está la secuencia de números del 1 al 10, que es como los números que es importante que los niños aprendan cuando están en la etapa preescolar. Si uno los aprieta, no les puedo mostrar, pero si uno les aprieta, suenan como 1, 2, 3, así con una voz. Bueno, acá están como ayudas, etcétera, pero acá está como lo más importante, el lado izquierdo. En esta carita se pueden elegir los objetos, objetos que están divididos en cuatro áreas, además, que son las cuatro áreas científicas que nosotros hemos elegido como áreas científicas importantes, que son la astronomía, la biología, la sustentabilidad y el desarrollo de tecnología. Entonces, por ejemplo, acá en astronomía tenemos estrellas, galaxias, planetas, etcétera. Los niños pueden elegir uno de estos íconos y son objetos. Con estos objetos se pueden ir haciendo las actividades. Y cuando uno toma un objeto y lo pone en el tablero, se pueden hacer distintas cosas. Se pueden agrandar o achicar los objetos. Se pueden multiplicar, como que vayan haciéndose copias. Se puede también cambiar los colores de estos objetos. Por ejemplo, el cambiar los colores hace que los niños se puedan hacer actividades de comparar, de sumar. Ayuda como a que los objetos tengan distintas características para ir haciendo distintas actividades con ellos. También hay un tamborcito que eso ayuda para hacer actividades que tengan que ver con contar. A través de como también relacionándolo a la música. Si es que ya se nos llena la pantalla de muchos objetos y como que está mucho desorden con la bombita, que está acá al lado, se explota todo y se van todos los objetos. Y hay otra forma de trabajar acá en el tablero, porque acá le he mostrado todo el rato que los objetos pueden estar como en toda la pantalla, pero para poder trabajar de otra forma se puede dividir la pantalla en dos o en tres. Acá está dividida en dos. Y por ejemplo, tener la pantalla dividida en dos hace que nosotros como que podamos hacer comparaciones, por ejemplo, en qué mitad de la pantalla hay más planetas o más estrellitas, etcétera. También si la dividimos en tres, son otro tipo de actividades que se pueden hacer con el niño, donde por ejemplo él o ella tenga que ir ordenando los objetos en estos grupos, que tenga que ir como trabajando cosas ya parecidas a la suma, los conjuntos, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a ver muy así por encima lo que son los juegos. No les voy a mostrar todo, les voy a dar como solo un par de ejemplos, que es esta sección de acá. Y en los juegos está dividido por estas áreas científicas, astronomía, biología, sustentabilidad y tecnología. Entonces acá están estas áreas y está representada por estos monitos que son como mascotas de cada área, del área de astronomía y así, etcétera. Y bueno, si nos metemos por ejemplo a, me parece que es esta de acá, la primera que está a la izquierda. Primero hay como una instrucción, bien simple, como para que el niño o el cuidador sepa que hay que hacer. Y acá pueden escuchar como esa instrucción. Luego está la actividad en que, por ejemplo, esto es como una especie de serie, que tiene que ver que hay luna, sol, luna, sol, luna, sol. Y acá adivinar cuál viene, si viene la luna azul, el sol o la luna amarilla. Ahora, si el niño le achunta o no a cada actividad, tiene una pequeña retroalimentación. Esta retroalimentación feliz, si es que la achuntó, y esta como dudosa, si es que no la achuntó. La idea es como darle una retroalimentación que sea más bien suave, como para motivarlo a que siga, no como castigarlo tanto. Y una vez que el niño va haciendo como estas actividades, le va achuntando y va acumulando buenas, se va poniendo más difícil la actividad. Acá hay otro ejemplo que tiene que ver con sustentabilidad, que es como repartición en conjunto. Tenemos todas las bananitas abajo y el niño o niña tiene que ir repartiendo en cantidades iguales dentro de los basureros. Cuando lo logra hacer bien, es decir, por ejemplo, acá hay como muchas bananas, pero el más fácil es que hay dos basureros y, por ejemplo, hay seis bananas acá abajo. Entonces, si logra repartir tres y tres, listo, la tienes buena. Quizás algunas de las actividades son sencillas y van cambiando como los objetos y los niños como que pueden ir jugando, ojalá, de manera como bien autónoma. Pero tenemos, además de las actividades, otro tipo de contenidos, que son el de las mujeres y el de los polu originarios, que son contenidos más bien narrativos, donde les contamos ciertas cosas a los niños. Entonces, para las mujeres hicimos, como les contaba, esta selección bien cuidada de mujeres que hubieran, como he dicho, algún avance o descubrimiento o aporte en estas cuatro áreas, que acá están de nuevo los colorcitos. Estas mujeres, además, quisimos que fueran de distintas épocas para mostrar de que mujeres han estado desde el inicio de la ciencia en el fondo aportando y que hoy en día lo siguen haciendo. Mujeres más jóvenes, más adultas, y que han aportado de distintas formas. O sea, algunas han sido con descubrimientos y premios, otras han sido como luchando y concientizando acerca de ciertos como problemas. Entonces, por ejemplo, tenemos a Hipatia, que es de Egipto. Tenemos a Tuyuyú, que es una científica china. O sea, hay de distintos como lugares y realidades. ¿Y cómo son estas biografías? Esta es una ilustración, es como ojalá todo bien visual para que el niño pueda como alcanzar a conocer algo como solo o sola. Pero además está la narración. Esto es como lo más visual. O sea, entonces está que es matemática, astrónoma, es muy cerca en debates y además usaba papiros porque hace mucho tiempo atrás no había libros, había solo papiros. Y también está como esta narración por escrita que se la puede leer su cuidador y la puede escuchar. Está también en aula. Entonces el niño puede como acercarse a sus narraciones muy cortitas como para que conozca un poco de estas personas y si le da curiosidad conocer más como que puede explorar por sí sola. Y la última parte, pero no la menos importante, es la de los pueblos, los conocimientos de los pueblos originarios, donde recolectamos de cada, de cuatro como pueblos en función de las cuatro áreas. Entonces, por ejemplo, relacionamos la astronomía a la cultura maya, mostrando como algunos descubrimientos o aportes que hizo la cultura maya a los conocimientos de la astronomía. La biología y el pueblo mapuche. La sustentabilidad con el pueblo inca y la tecnología con la cultura azteca. Son narraciones también muy breves como para contarlo un poco, para que en un fondo desarrollar como la curiosidad con la ilustración que acerca también este conocimiento a niños tan pequeños. Y es una pincelada como para que ellos puedan conocer un conjunto con sus cuidadores. y eso es esta aplicación. Está aún en desarrollo, pero está casi lista. Nos falta probarla. Estamos muy motivados porque en realidad está quedando muy bonita y tenemos confianza en que en realidad va a ser una aplicación que a los niños les va a parecer entretenida, que van a poder desarrollar estas como precursores matemáticos que son tan importantes en esa etapa. Y eso, no sé si hay comentarios o dudas en el chat. Muchas gracias, Marion. Está bien bonita. Es mi único comentario. No sé si hay comentarios de que está muy bonita y que es un gran aporte del tema de las biografías. Yo creo que si llegaran preguntas así que las responderemos a través del mismo Facebook o a través de e-mail si queréis preguntar. Y nada, muchísimas gracias por presentarnos Rakim, por presentar Rakim en sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Saludos a todos. Hasta luego.